...de Alyoski, de Phillips y de Douglas, que nosotros las necesitábamos. Necesitamos la performance individual de Alyoski, Phillips y Douglas. El ingreso de Jansson fue muy positivo. La diferencia del dominio del juego tiene que dejarnos satisfechos. Deberíamos estar satisfechos de cómo dominamos el juego. Sufrimos un poco en las pelotas detenidas en contra. Tal vez podríamos haber recibido un gol que hubiera complicado el partido. Pero en líneas generales el trámite fue satisfactorio. Pero, generalmente, el desarrollo del juego fue una satisfacción. El equipo jugó siempre del mismo modo. Y nunca concedió momentos al rival. Lo que el rival obtuvo no fue por concesiones nuestras. Y lo que el jugador obtuvo no fue porque hicimos concesiones. ¿Qué deseo de tu equipo para mantener un papel limpio en los momentos del juego? Bueno, extender la forma de jugar durante la mayor cantidad de minutos del partido es un objetivo de cualquier equipo. Es un objetivo. Es un objetivo de cualquier equipo. No hay que confundirlo. La diferencia del objetivo es el final de la Liga. La gente va a ganar. ¿Cómo manejas las expectativas? Del mismo modo que comenté en las situaciones anteriores. Se ha jugado el 10% del campeonato. Cualquier confusión es no es conveniente. Y no es conveniente, no es conveniente. ¿Puedo hablar con Calderón Phillips hoy? Después de lo que pasó en Madrid, ¿cuál felices fue usted individualmente con su performance? Es lo primero que dije. Que las actuaciones de Philips y de Ayosky estaban entre las más destacadas del equipo. Que la performance de Philips y de Ayosky fueron uno de los mejores. Y que Douglas es un aporte indispensable para nosotros. Y Jansson rindió de manera suficiente. El resto son jugadores que venían en un nivel de mantuvia. Y los otros jugadores pudieron mantener el nivel que ya tenían. La calidad de los objetivos fue buena hoy. ¿Tienes la oportunidad de disfrutar de ellos mismos? Y admirar el buen trabajo que los jugadores están haciendo? Sí, por supuesto que estoy contento. Pero normalmente evito celebrar los goles. No me hace celebrar los goles. Yo entiendo que estoy muy humilde de eso. Pero dentro, debes estar feliz con su parte de lo que está avanzando. ¿Has visto que ellos hacen mejoramientos en cada juego en algunas formas? Es una oportunidad de superar el campeonato. Pero me imagino que está contento del hecho de que el equipo mejora cada partido en cada uno. Y más que de humildad, es de respeto al entrenador que está a diez metros nueve. Es más que de humildad, es de respeto al entrenador que está a diez metros nueve. Es más que de humildad, es más que de respeto. Lo que no quiere decir que celebrar los goles es un error de cualquier entrenador. Pero al mismo tiempo, si un jugador celebra un gole, no es el místic. Yo no pienso eso. No creo que eso. ¿Y cuánto mejora ves de juego por juego en su lado? ¿Y qué le gusta de una mejora o mejora del equipo en el partido o en el ultrapartido? Bueno, el partido con Swansea fue... el equipo bajó el rendimiento. Y hoy lo elevó decididamente. La performance against Swansea ha reducido y hoy la performance ha reducido. Y finalmente para mí, Hernández. No sé a ti, pero inicialmente, ¿crees que es serio o no? ¿La visión de Hernández piensa que es algo así importante? No le podría decir. Está muy claro que Hernández es un jugador que hasta el día de hoy ha sido importantísimo para nuestro equipo. El jugador más regular y más influyente en el manejo de los partidos. Hernández es el jugador con la mayor influencia en el control de los jugadores. Muy, muy inteligente. Es un jugador muy inteligente. Gracias. ¿Cómo valioso es Hernández's maturity, beyond this quality? Porque hay algunos jugadores en el grupo. ¿Cómo valioso es que un jugador con esa experiencia? ¿Qué opinan ustedes de tener a un jugador como Hernández, que no solo es bueno, sino que tiene una gran madurez? Le decía que es una expresión de oficio. Él es un jugador completo desde todos los puntos de vista que son habitualmente analizados. Él es un jugador completo desde todas las perspectivas y todos los puntos de vista. Y hay diferencia entre experiencia y oficio. Hay diferencia entre experiencia y decisiones. Hay muchos jugadores con experiencia que no son especialmente lúcidos para tomar decisiones. El caso de Pablo es un lector de las necesidades del equipo. Pablo le da soluciones a todos los problemas del equipo en casi todos los sectores del campo. En el campo. Él nos dijo que se puede mejorar como jugador. Él nos dijo en una entrevista que él podía mejorar como jugador como usted. ¿Qué piensas? Yo creo que él me puede hacer a mí mejor entrenador. Creo que él puede hacerme un jugador mejor. Porque veo cosas que veo soluciones y decisiones que no vi excepcionalmente a lo largo de mi carrera. A veces lo vi en jugadores que jugaban en otras posiciones. En el eje central del campo. En el medio del campo. Pero tener tanta influencia desde un costado. Empezando desde un costado. Pero tener tanta influencia cuando juegas en el otro lado. Y incidiendo adelante, en el medio y atrás. Y aparte no es un jugador que lo que haga despierte en el rival la preocupación de neutralizarlo. Porque él interviene destrabando jugadas constantemente. Porque él interviene en situaciones muy comprimidas. Porque él tiene una influencia. Interviene en espacios muy pequeños. Y facilita el juego de los compañeros. Es un jugador que verdaderamente mejora a los compañeros. Porque él resuelve las acciones que cuesta mucho destrabar. Y pone a los compañeros en situaciones mucho complicadas. Más fáciles de resolver. Y pone a sus compañeros en mejores situaciones. Un verdadero líder silencioso. Un verdadero líder silencioso. Asume lo difícil y concede y facilita la acción de los demás. Y él siempre toma la responsabilidad por las cosas difíciles. Y lo hace más fácil para sus compañeros jugar. Y todo eso sin hablar. Sin decir una palabra. ¿Qué piensas de la belleza de las acciones ofensivas, de los goles, de las acciones, del juego? Bueno, eso no es necesario que yo lo juzgue. Prefiero que lo juzguen los espectadores o los analistas. La jugada, el contenido de la jugada son accesibles para la opinión de todo el mundo. Y el contenido de las acciones de la jugada es accesible a todos. La última pregunta de mí. Hay cinco días de la ventana de transferencia. ¿Qué esperas de suceder esta semana en términos de los jugadores que vienen al club? Solo quedan cinco días para poder agregar al club? ¿Usted piensa en esta semana que va a haber un reporte? No se lo podría asegurar. En este momento no tengo ninguna certeza. Porque no estoy seguro de nada en este momento, en este momento. Gracias. Gracias. ¡Animá! Gracias.